hey mi viajero bienvenido nuevamente a mi canal de youtube bombo ya 3d señores miren con esta tremenda vista le doy la bienvenida a mi canal de youtube bombo ya si quieres saber dónde estoy toda la información de esta villa que me estoy quedando con un tour que estoy haciendo aquí en republica dominicana no olvides suscribirse a mi canal darle la activa la campana notificaciones para cuando suba mi próxima aventura seguirme en facebook en instagram bombo ya lo primero que tiene que hacer es entrar a el enví está registrado bien importante y tener tu perfil bien así los anfitriones pueden dejar tu comentario de cómo dejarte la propiedad vamos aquí poner el río san juan como pueden ver ya lo tengo ya registrado y ponen 10 huéspedes sale de primero la villa es bien importante poner la cantidad de huéspedes o niños que va a estar le dan a buscar como pueden ver aquí cuesta 1150 es importante jugar con la fecha vamos a cambiar la fecha porque estamos buscando algo más económico aquí sale la villa de nuevo y salen 325 sale las especificaciones y el nombre del anfitrión cuanto huéspedes habitación cama y baño como pueden ver está saliendo mucho más barata con la fecha diferente que usted en 765 aquí sale los tipos de habitación y toda la información de todas las habitaciones que tiene la villa cuando le dan a reservar le sale aquí el total y la fecha si quiere ponerle seguro nunca le pongo seguro no le recomiendo ponerle seguro ya que pocas veces lo usa si quiere pagar de total o quiere hacer una parte como ve aquí le dice la otra parte cuando tendría que pagarlo y aquí está la villa cualquier pregunta sobre la villa como hacer la reservación me lo dejan en la parte de abajo en mi viajero como vieron en la explicación del vídeo de cómo rente esta villa el precio la ubicación y todo con todas las especificaciones y enví pero me gusta siempre explicar cómo hice la reservación para que vean ahora le voy a mostrar todo lo de la villa recuerden que al final le voy a dar los puntos positivos y los puntos negativos de este lugar para que tengan una idea más o menos pero yo no creo miren que esta belleza tenga puntos negativos así que nada mi gente espero que sigan disfrutando el vídeo mira un viajero vamos a comenzar a mostrarle la villa miren qué cosa más bien cuidada le digo que primera vez miren qué vista es guau aquí entonces ahora vamos a mostrar la parte de adentro para que ustedes vean tiene cámara de seguridad por toda parte miren es bien segura la cámara de seguridad pero lo que más me tiene impresionado esta vista miren señores y lo bien cuidado que está entonces vamos a comenzar a mostrarles la villa miren aquí este viene siendo el baño está bien lindo este uno de los baños parece como que el baño de la visita el famoso espejo que no se puede quedar está bien decorado miren esto aquí es como hicieron la villa el proceso de la villa ya terminada cuando comenzaron y se han encontrado miren aquí tiene una construcción pero miren lo más bello que tiene el wifi miren lo más bello aquí miren miren qué cosa no sé tú pero yo veo el mar esto es uno de los chicos que andan en el tour recuerden que un tour que está haciendo que está de fiesta de cumpleaños y le hicieron esas pequeñas torres a miren que viene siendo esta la sala esto se vuelve el sofá cama aquí aquí está otro televisor entonces miren aquí miren la vista pues donde quiera que usted esté tiene una vista increíble la decoración la matemática entonces de este lado tiene otro barcón este lado tiene otro barcón que también tiene una vista excelente entonces vamos a seguir mostrándole porque en el sonido que tiene ya le enseñe aquí la sala y todo esto ahora vamos a enseñarle el área de la piscina bueno la cocina primero miren esto viene siendo la cocina que está bien bonita la cocina porque tiene la nevera en action tiene todo lo que necesita la cocina está bien limpia también cuando la greca excelente eso no ve café y tiene un área de lavado pues si te necesita está el microondas está miren uno a la villa me gustó mucho esa frase aquí miren esto como para desayunar en la mañana y miren la piscina con esa vista una piscina como infinita bueno infinita no es infinita de este lado tienen le ponen la toalla de piscina como vieron y yo no haría para sentarse aquí como quiera está súper bien entonces vamos a traerle aquí ahora ven aquí la fogata funciona de noche a la noche yo te quiero hacer más o menos así que traigan su más o menos eso es para conectar con otra villa para allá pero miren qué bonita se ve está ahí como se ve en la foto ahora vamos a mostrarle la habitación también tiene un barbecue que usted lo puede usar la silla aquí entonces ahora vamos a mostrarle las habitaciones cuenta con en total tiene cuatro habitaciones me imagino miren aquí también está bien decorada tiene sistema de seguridad cadera aquí arriba está la habitación esta es una de las habitaciones miren que bollazo aquí está el barcón pero mañana te vas a tener esa vista vamos a mostrar el baño los clóset lo que me gusta más de todo miren que donde quiera que ustedes se pongan tienen esa vista miren aquí ese es un baño de esta habitación miren miren aquí y el famoso pueblo no se puede quedar el señor miren esta es otra habitación tiene tres habitaciones aquí arriba está bien diciendo más grande miren la cama el área tienen aire acondicionado todo miren aquí y tiene un barcón también las tres tienen un barcón vamos a enseñarles la otra habitación bueno el baño este otro baño que viene siendo de aquella habitación miren y viene siendo otra habitación más como veis tienen el mismo concepto todas las habitaciones y todas tienen su aire acondicionado miren miren aquí miren aquí que todo vaya a estar linda super linda y otro va a ser prenda vamos a mostrarle ahora la otra habitación porque en total tiene cuatro habitación se baja del cabello ya ustedes vieron todo lo de adentro señores vamos a mostrarle la otra habitación que está aquí no está lejos la otra habitación pero hay que salir para afuera parece como si ustedes andan con un grupo privado y no quieren como te conoce otra persona ese colombia está heavy miren queda una foto que ni hay ahí vamos a chequear aquí miren esta es la otra y tiene un olor que ustedes no se imaginan con su baño adentro también miren y miren aquí está heavy heavy hey mi viajero esta es la villa que nos estamos quedando nos vamos a estar quedando dos noches y tres días en esta villa al final le daré los puntos positivos y los puntos negativos que tiene la villa hasta ahora no he encontrado ningún punto negativo en la villa así que nada mi gente miren mañana les cuento como amanecimos ¡POM POYA! buen día viajero Oigan, yo no sé si ustedes escuchan como el sonido de los pajaritos, pero miren, anoche llovió, miren qué vista tiene. Y yo estoy caminando toda la orilla de la piscina, porque la piscina se ve como el vio con el cafecito. Recuerden que al final les voy a dar los puntos positivos y los puntos negativos del lugar para que lo tomen en cuenta cuando vengan a esta villa que queda en Río San Juan. Señores, dormimos bien, somos en total 11 personas y no había ningún tipo de casa, o sea, cada quien dormía cómodo en su habitación. Espero que sigan disfrutando el video, así que vamos a hacer un recorrido ahora en Río San Juan. Les voy a ver si les llevo una cuanta imagen para que lo vean y después cuando nos regresemos les voy a dar los puntos positivos y los puntos negativos del lugar. Así que ¡bombo ya! Luego nos fuimos a visitar la Laguna Grigri, ya que está bien cerca de la villa y su famosa piscina natural. Señores, todo queda cerca hasta su famosa playa. También vivimos una aventura extrema con la gente de La Golondrina, es una compañía que hace este tipo de actividades allá en Río San Juan. Estamos haciendo una pequeña parada, mi gente, aquí miren, con la gente dura. ¿Cómo que se llama la página tú y yo? La Golondrina Water Sport RCJ. Síganlo ahí en Instagram, señores. Cuando ustedes vengan aquí, díganle que es de parte de Bombo Jack, que le van a hacer un buen descuento si dicen que es Bombo Jack. De una, de una, deja el servicio, le vamos a dar. Ah, ok. Si vienen conmigo, un servicio. Y aquí nuestro guía Day. Un servicio VIP. Si usted viene a Río San Juan y no buscan a ese señor como guía, no vinieron a Río San Juan. No, así es. No hay muchos lugares por conocer. Diga su página Day. Day Smith 05. Díselo aquí. Y próximo en YouTube. Vamos a meterlo a YouTube también a Day. Vamos ya. Ada, ¿qué tal la experiencia? ¿Cuántos puntos negativos tiene Bombo Jack? Señores, a Bombo Jack le dan puntos negativos también. Yo no me recuerdo de nada. No se recuerdo de nada. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Cero. ¿Cuántos puntos negativos tiene Bombo Jack? Cero. Hey, mi viajero. Hasta aquí mi video de mi experiencia. Un EMV en Río San Juan. Señores, ahora vamos a lo que le gusta a la gente. Los puntos positivos y los puntos negativos. Como ustedes vieron al principio del video, les expliqué cómo hacen la reservación. Ustedes pueden jugar con la fecha para que les salga un poquito más barato. Pero, como les digo, los fines de semana siempre está ocupado. Incluso nosotros duramos dos noches y tres días. Cuando llegamos, estaba ocupada por otra persona. Y nos vamos. Y también está ocupada de nuevo. Así que es bien difícil. El punto positivo que les voy a dar es la seguridad, señores. Ustedes no se imaginan, para uno entrar, muchas personas me preguntaron en la encuesta que hice. No sé si les recuerdan. Me preguntaron de la seguridad. Miren, una seguridad increíble. En el día tienen como un palo de esos que hay como un seguridad que te abre. Pero en la noche tiene también un puertón adicional. Aparte, la villa tiene cámara por todo alrededor. Así que es súper seguro. El segundo punto positivo que les voy a dar es la limpieza. Miren, señores. La piscina se limpia automáticamente. Miren, no sé si ustedes ven. Miren, nosotros lo usamos. Cada vez que lo usamos, el agua se ve así, cristalina. Que tiene como una limpieza automática. No es profunda también. Qué bueno para la familia si te viene con niños. Que es bien seguro. Y aparte, es infinita. Señores, miren qué vista tiene esa piscina. Eso también vamos a darlo como punto positivo. Porque tiene una ubicación excelente. Miren, las habitaciones de arriba tienen una vista para un lado. Tiene una vista 360. Ese punto positivo se lo voy a dar porque es muy difícil. Te cuadrar como que todas las habitaciones tengan esa vista 360. Que tiene. El otro punto positivo que le voy a dar es la persona que se queda con ustedes para cualquier problema que ustedes tienen. Nosotros pasamos unos cuantos inconvenientes con el agua. Pero en menos de cinco minutos no lo resolvían. No tiene punto negativo realmente. ¿Por qué? Porque nos la pasamos súper genial. Nos gustó bastante. Tiene cuatro habitaciones como ustedes vieron en el video. Tiene sala, cocina, música, tiene alesa. Señores, es increíble. Espero que hayan disfrutado el video. Como siempre les digo, no olvides suscribirse a mi canal. Dale like, activar la campana de notificaciones para más nosotras de la próxima aventura. Seguirme en Fuego en Instagram. ¡Bombo Jazz!